Sin profecía el pueblo se desenfrena Hay gente que son sistemas religiosos que no le importa nada a la gente Le importa cuanta gloria le dan a él El que viene que se atenga a las consecuencias Sistemas religiosos que están debajo de la línea No tienen nada que ver con Dios A que la gente use una Biblia No tiene nada que ver con Dios Los gobernantes y los banqueros no se enojen conmigo Traten con el jefe Gente del reino no están a la venta Y yo voy a hablar con altura y sin ningún temor Génesis 1 y 2 Son los únicos dos capítulos perfectos en toda la vida Porque en estos dos capítulos Dios dijo Todo es muy bueno Tampoco no había religión No había apóstoles No había profetas No había evangelistas No había pastores No había maestros No había ancianos Esto era bueno Cuando vas a seguir a alguien No sea impresionado por su poder o su posición O su título Pregúntele algo ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu visión? Si encuentras tu don Descubres tu don Y vas a encontrar tu libertad de la pobreza Porque la gente va a venir a ti por tu don Te van a pagar por tu don Detengámonos de complicar a Dios Dios no está interesado en religión Él está interesado en restauración Te van a pagar por tu don No listen Ciudadanos de dell A ver De la lazy Descubres tu don Un saludo Descubres tu don Que le haya Escribete en ramba